Bueno, hoy conseguimos otra victoria, pero más sufrida de la que esperábamos también. Sí, yo creo que iniciamos muy bien el partido, con mucha intensidad, buena presión, buena circulación, nos pusimos 2-0 y a partir de ahí yo creo que nos relajamos pensando que iba a ser más fácil y en un despiste nos metimos en el partido y luego nos volvimos a enganchar otra vez la intensidad de esos primeros minutos. O no supimos jugar bien por fuera, que era lo que queríamos después o nos equivocábamos jugando por dentro y se realizaron alguna contra, aunque yo creo que el partido sí estuvo controlado todo el tiempo. Sí, estuvo controlado, pero en los últimos minutos, con el segundo gol de ellos hubo un momento que, si nos fijan, no sé. Sí, acaba de cerrar el partido, coger distancia y cualquier acción de despiste, como fueron los dos goles, pues te puede complicar. Pero bueno, creo que tuvimos varias pa' haberlo cerrado, con que insisto, no tuvimos la intensidad y la idea que tuvimos en los primeros minutos que era la caparata. salimos muy intensos los primeros minutos, pero luego yo creo que fuimos nosotros los que le dimos vida a Lumi y no sé qué sé, los dos goles que tuvieron. Sí, sí, porque esa falta de concentración proveció a dos errores graves que ellos tuvieron aprovechar bien y luego entramos en una dinámica de equivocarnos a la hora de elegir pase, a la hora de jugar por dentro y luego lo metí por fuera y tenemos que aprender de eso. De alta y entrego. Dos partidos difíciles ahora. Sí, pues bueno. Hoy fue difícil, la semana pasada fue difícil. Al final son todos complicados. Ojalá tengamos buenos resultados contra esos dos equipos que están por encima de nosotros actualmente, pero a trabajarlos como con los que están por debajo. Estamos casi sin medio censo. ¿Recuperamos algo para la partida de que yo lo hiciese? Sí, Pablo incluso hoy podía haberse disputado minutos, pero bueno, pues precaucido en los fisios consideraban que era mejor si se podía evitar que jugara, entonces con Pablo contamos y yo creo que el resultado puede llegar también. Vale, pues a ver si nos recuperamos a los dos, que nos falta centro del campo, nos faltan los medios centros y tenemos suerte de realizar esas. Gracias. Gracias. Gracias.